Corre, árbitro, trae a la pelota, si no, no vean nada. Ahí, ahí Luis, ahí Luis. La defensa, la defensa. Ya, ahí. Patea de ahí, carajo, patea. Gol, gol. Gol, gol. Gol, cuchas, madre, gol. Gol, cuchas, madre, gol. Gol, cuchas, madre. Gol, cuchas, madre, gol. Gol, cuchas, madre. Gol, cuchas, madre, control de mierda. Me llevan de lucho. Es furdo, tenía que ser, carajo. Y ahora, ahora. Ahora sí, vamos con todo. Carajo, carajo, que se levanta. A una, carajo, en su cancha. Dale, carajo. El único que juega ni mierda, el único que juega ni mierda. Déjate, carajo, déjate. En su cancha, en su cancha. En su cancha, en su cancha, en su cancha. Es que llegó ese cancha. En su cancha.